Ahí va, modo cohete, pa' arriba. Ahí va. Aquí estamos, en la barbarie esta de Fuente de. Es exagerado. Nos vamos a cruzar con la otra cabina. Gracias. Muy buenas a todos, otro día más en las aventuras de Mini Eden y que no te lo cuenten, hoy estamos aquí en Fuente de, mira que vistas más cojonudas al balcón de picos. La verdad que es impresionante el sitio. Y aquí hay un mirador con un desnivel bastante majo. Aquí estamos, en los puertos de Aliba. Una buena zona. Picos de Europa manda y no Tupanda. La verdad que nos hemos quitado 700 y pico metros de desnivel. Ya lo habéis oído en la telecabina. Hemos subido por el cable hasta arriba y la rutilla son 13 kilómetros con 250 de desnivel que ya lo hemos superado porque hemos hecho lo gordo en el cable. Y ahora lo demás, eso, bajadita, por aquí por picos y guapísimo. Es una zona glaciar. Tenemos ahí el chalé real. Este valle de atrás. El sitio es flipante. Bueno, de aquí para arriba es todo piedra. Es terreno cárstico. Ahí está el grupillo con el que vengo. Y luego de aquí para abajo ya empieza a haber algo de pradera. Aquí hay un reguerillo o el nacimiento de un río. Ahí hay una fuente. Y bueno, ahí está la fuente. No sé qué guardarían en su día. Bueno, ahí están las carboneras que alguien ha abierto ahí y se ve el carbón. Eso no sé si sería un horno. Y está todo sellado. En realidad, esto está abandonado de té. Pero no se puede uno colar. Y a ver, en principio tiene cortinas y tal. Igual está en uso, aunque no lo usen bastante. Mira, esa ventana está abierta. Chalé real que no sé qué uso tendrá ahora mismo. Y ahí abajo está el hotel de Ávila. De Áliva. No, de Ávila. Ávila nos pilla un poco a desmano. Recordemos que estamos en picos de Europa. Yes. Qué maravilla. Y nada, llegando al refugio de Áliva, me he encontrado con tres chavales de Valdevimbre. Ahí al lado del pueblo mío de León, de Villalobal. No deja de ser curioso lo que la montaña te sorprende. No les veo allí en el pueblo y me los encuentro aquí. En mitad de la nada. Veis que estas cosas me molan la hostia. Un refugio de montaña. El cual, mira, tiene una lata de piña para si te da una pájara. Un paquete de tabaco. Con unos pitis aquí y un mechero. Unas plantillas y demás. Y nada más. Una vela ahí. Pero bueno, para pasar la noche estarías aquí resguardado. Mira con qué vistas amaneces. Aquí va esta gente. Y llegando a la ermita de las nieves estamos. En todas estas parcelas que hay como con piedra es porque aguanta bastante la nieve durante todo el año. Y allí hay un... Allí hay una especie de... De telesilla. Que igual había un telesilla ahí en su día. O algo... Bueno, igual algo de una mina o algo así. Ya que en esta zona... Abundaban... Las minas. Había diversidad de minas. No sé de qué material. Hay piedra, caliza. Pero... No sé. Hay una campa aquí... Guapísima. Que para el ganado está aquí como en casa. Bueno, mejor que en casa. Aquí tenemos otro refugio. Que bueno, esto más bien es un baño. Es un baño público. Y de este otro lado... Sí, pinta la copa. Mira, tiene hasta suelo. Hay muchísimas moscas. Pero aquí hay barbacoa, unos bancos. Y lo que sería la habitación... Pues mira, un refugio con dos habitaciones. Aquí... En las aventuras de Minieden... Se graba todo, ya lo sabéis. Esto podría ser... Una antigua estación de esquí. Que no sé... Tiene pinta de... Que no se usa... En la actualidad. Vamos a inspeccionar, venga. Huele a cuadra. Ahora mismo. Hay más moscas que... Y nada, mira... Allí al fondo hay chimenea. Sería un refugio también. Los tubos ahí del regadío. Y bueno... Pues no tiene nada que ver con... Con los deportes de invierno. Ya que sería... Una cuadra. Pues eso. Hay bastantes rediles por la zona. También. Y los postes esos... Que se ve ahí subiendo por esa loma hasta ahí arriba... Era una antigua mina. Voy a preguntar a un compañero... De la ruta. Que creo que sabe de qué es. Así que ahora os digo. Se separa un poco del ruto. Pero nada, voy a... Ahí a la intersección. Porque para ver cosas... O te separas... O hay veces que si no... No ves cosas que están cerca. La ermita... Es la de Nuestra Señora de las Nieves... De los puertos de Aliba. Más o menos la zona donde estamos. Y mira... Ahí se ven los postes. El poste ese... Que va a la mina ahí arriba. Pronto me dirán lo que es... Esta gente. La ermita... Tiene el tejado liso... Y redondo. Ahí tendríamos... La Virgen... De Nuestra Señora de las Nieves... De los puertos de Aliba. Las carreteras van hacia arriba. No tiene pinta de ser... Telesilla. Tiene pinta de que iban a dar... Luz. Pues no sé si allí... A lo que es el hotel... O a la propia mina. Que era una mina de zinc. Situada... Ahí arriba. Me pilla un poco alto... Pero haciendo la trama... No tiene campano. Arriba tenemos la campana... Pero no tiene badajo. Así que he tirado de la... De la cadena esta... Para... Para que... No sé... A ver... Tenemos ahí... Un nuevo suscriptor... Mira un... Un saltamontes... ¡Ah! ¡Eh! Ha volado... Ha volado... ¡Me he cagado! ¡Eh! ¡Me he cagado! ¡Jobar! ¡Me tengo! Así... A ver... ¡Ay! ¡Qué hueso nos hace siendo ser bobazos! ¡Dame like! ¡Y suscríbete! ¡Y! ¡Ya no sé! Nos ha pillado un día cojonudo... Hace un sol... Bueno, 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 bueno... Y... ¡Calla hostia! ¡Joder! Que me desconcentra... Y gracias a la brisilla que corre... No lo pasamos mal... Si no en este valle... Estaríamos sudando la gota gorda... Aquí tenemos un redil... Y ahí arriba otro refugio... Bueno, hay dos... Uno ahí... Y otro ahí... Hemos un paso canadiense... Y ya empezamos la pista aquí para... Espinama... La verdad que es preciosa la zona... Mira... Vemos la ampliación... Acá una hora cuarenta y cinco... Hacia la derecha... Y hacia abajo nos marcaría cuarenta y cinco minutos... Tenemos... Un paso por aquí muy curioso... Y esta ruta en realidad me gustaría más... Eso es pista... Esto es... Senda... El sitio es guapísimo... Empieza lo bonito de la ruta... Que es una senda... Hemos ido andando... Como quien dice por pista... Todo el camino... Y eso... Esto... Es otro rollo... Ahí vamos a entrar en el bosquecillo... Y una ruta... Muy recomendable... Muy fácil... Y... Y eso... Bastante diversa... Tenemos un pueblo abandonado... Aquí en mitad de... Es que mira que bosque... Esto es una maravilla... Una senda bastante expuesta... La caída... Es bastante curiosa... Pero bueno... Está bastante trotada... Y yendo con precaución... No tiene por qué pasar nada... El bosque... Hay que reconocer que es una maravilla... Es guapísimo... Y salir de... Ese paisaje kárstico... A esta sombrita... Que venimos con 20 y pico grados... A estar pues... A 18 o así... Muy guay... Vamos por un bosque de hayas y avellanos... Mira... Que cacho haya... Allá donde los haya... Zonas con encanto... En Cantabria... Solo se oye... Los cencerros de los animales... El bosque es guapísimo... Ya estamos casi abajo... Allí se ve la cabina del teleférico... Y nada... Poco nos queda de pista... Así que dos kilometrillos... O uno y medio... Hasta llegar a Fuente de... Ahí... Llega el helicóptero... No sabemos si viene a por una señora... Que estaba ahí... Dándole la pájara antes... O... O alguien por ahí... En Fuente de... Y nada... El sitio sigue... Siendo alucinante... Hay unos hayas... Con unos calibres en los troncos... Madre... Mira... Mira... Ya se ven grandes las paredes... Ya... Estamos cerquita del coche... Se veía el hotel... Mira... Ahí se ve... La cabina se veía... Por ahí... Este último tramo... Hay una cuesta... Que revienta... A uno... Ahí tenemos... La cabinita... En la que hemos subido... Esta mañana... Y va... Hasta allá arriba... Bueno... Allí tenemos el antiguo pozo de una mina... También... Bastante guay... Esta zona es que es guapísima... Espera... Mejor... Mira... Pájaro... Hasta aquí... Otra historia más... De las aventuras de Minieden... Y que no te lo cuenten... Aquí en Fuente de... Un sitio... Muy guapo... Recomendable 100%... Desde... El restaurante... El Rebeco... Y... No te olvides... Suscribirte... Y darme like... ¡Hasta otra! ¡Uh!